¿Qué es la presentación de la Fundación Levantina? También, no tenía oportunidad anteriormente, el poder ver lo que es este centro de interpretación, que la verdad es muy interesante, el poder acercar a todos los que vienen a conocer un poco más la zona, lo que es el mármol y el vino, pues lo que es la historia de todo lo que conlleva detrás, lo que al final se ofrece tanto en el mármol como en los diferentes tipos de vino de esta zona.